Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de documental. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema y es el documental de ensayo. Ya habíamos hablado del documental poético, ya hemos encontrado las relaciones que existen entre el documental y la poesía, o este aspecto, esta dimensión artística del documental, el manejo de unas herramientas, desde lo plástico, desde lo estético, por parte del director, para comunicar, para enviar esa información, pero que no es una simple transmisión de información, sino que es una manera de tocar al espectador, de conectarlo de forma sensible con la historia que estamos contando. Sin embargo, no es esta la única relación que podemos encontrar entre el documental y la literatura, en este caso hablando de la poesía. Por eso, el documental de ensayo, primero tendríamos que pensarlo desde el ensayo escrito. ¿Qué es un ensayo escrito? Solemos entender un ensayo como un texto de argumentación que sostiene un punto de vista personal del autor. El ensayo, de alguna manera, es un punto de entrecruce entre lo que es la literatura científica, que tiene unos métodos y unas herramientas de escritura, y la literatura ya artística, que tiene, por supuesto, unos desarrollos estilísticos propios de cada autor. El tema de la subjetividad, el tema de la argumentación, el tema del estilo que desarrolla el autor para escribir su ensayo, pues se van a volver fundamentales. Si eso lo trasladamos al mundo del documental, podríamos decir efectivamente que un documental de ensayo es precisamente realizar un ensayo a partir de la imagen. ¿Cómo el director utiliza la imagen? Para generar una argumentación, la argumentación de una tesis, de una idea, de un punto de vista personal, de a través de herramientas plásticas. En ese sentido, el documental de ensayo tiene cosas muy similares con lo que es el documental poético. Pero vamos a encontrar que también tiene muchas características del documental expositivo. El documental de ensayo, por ejemplo, va a tomar una gran importancia la voz en off, así como la teníamos también en los documentales expositivos ya con sonido. La voz en off acá se va a volver rectora, porque la voz en off, en este caso, va a representar todas las reflexiones del autor que están alrededor de la imagen. La voz en off no es una simple transmisora de información, no se trata de eso. Si bien expresa el punto de vista del autor, la voz en off se usa también como una imagen que juega con la imagen visual y que juega con la imagen sonora. La diferencia del uso de la voz en off en el documental de ensayo al documental expositivo, fundamentalmente es que en el documental de ensayo se evidencia el punto de vista del autor, mientras que en el documental expositivo un tema se trabaja o se trata como si fuera una verdad absoluta, una verdad ya investigada, una verdad que el autor no está de alguna manera interviniendo, se supone. Y eso ya lo estudiamos en nuestro capítulo del documental expositivo. Sin embargo, el documental de ensayo, aunque está esta voz en off y aunque es el punto de vista del autor, el autor no se esconde detrás de las herramientas expositivas, sino que es evidente que lo que estamos viendo son las reflexiones, pensamientos y argumentaciones del propio autor. Otra similitud que vamos a encontrar entre el documental de ensayo y el documental expositivo es el uso del montaje. En el caso del documental de ensayo, vamos a usar el montaje no para garantizar continuidad en espacio temporal, como si pasa por ejemplo en el documental de observación, lo que vamos a garantizar es una continuidad del discurso. Podemos coger distintas imágenes de distintos lugares, de distintos momentos, de distintas fuentes y ponerlas, montarlas, hasta poner unas con otras, generando nuevos significados, pero sobre todo manteniendo la continuidad del discurso. De todas formas, el documental de ensayo, ya hemos visto, se caracteriza por el punto de vista del autor. Entonces, eso le va a dar un toque muy personal, le va a dar un toque muy intimista y, por supuesto, le va a dar un tono muy diferente. Porque acá lo que está haciendo el autor, de alguna manera, es abrir sus propias reflexiones, su propio pensamiento y expresarlo a través de las herramientas audiovisuales a su espectador. Podemos tener como ejemplo, vamos a hablar de pocos ejemplos, por ejemplo, muy claros. En un primer momento podríamos hablar de los documentales de ensayo franceses. Estos documentales se desarrollaron muchísimo en los años 60 en Francia, en el marco de la nueva ola francesa. Y directores como Alain Resnez, por ejemplo, cuando realiza Noche y Niebla, está trabajando un documental de ensayo. Noche y Niebla es uno de los primeros documentales que va a hablar sobre los campos de concentración, específicamente el de Auschwitz. ¿Y qué va a hacer Alain Resnez allí? Va a coger unas imágenes de archivo que él va a encontrar de los campos de concentración, filmadas por los mismos nazis, y él va a ir a Auschwitz años después de que ya ha acabado la guerra y él mismo va a filmar estos escenarios, los mismos que se ven en las imágenes de archivo, pero los va a filmar esta vez ya vacíos. De alguna manera acá nos muestra los fantasmas que aún recobren en Auschwitz. Son un testimonio silencioso de los horrores que vivieron las personas allí. Entonces Alain Resnez va a hacer una mezcla de estas dos imágenes. Vamos a tener un doble uso de la imagen acá, una imagen a blanco y negro que es el archivo y la imagen a color. En este montaje de estas dos fuentes va a ir atravesada, digamos por una voz en off que es la voz en off de Alain Resnez, que nos va explicando qué fue lo que sucedió allí, pero también nos va dando sus propias ideas y reflexiones acerca del holocausto. Un segundo ejemplo es precisamente de otro francés que es Chris Marker. Chris Marker es uno de los grandes genios del documental, una de las figuras más destacadas de la nueva ola francesa en el mundo cinematográfico y es un gran experimentador. Y una de las películas precisamente que va a realizar también tiene que ver con el documental de ensayo, es Sans Soleil. La tente, la immobilidad, el sommeil morcelé, todo eso curiosamente me envoie a una guerra passada o futuro. Train de noche, fin d'alerte, abril atomico, de pequeños fragmentos de guerra, enchacados en la vida courante. Y que el problema del XXe era la cohabitación de los tiempos. ¿A propósito, sabéis vos, que hay gente en Ile de Francia? ¿No se ha inventado nada más bero que decirle a los gente, como lo enseñamos en las escuelas de cine, de no guardar la cámara? Es un documental bastante curioso, muy extraño, una mezcolanza de temas que realiza acá Chris Marker, que en apariencia podríamos pensarlos totalmente desconectados. Pero la forma en que Chris Marker va realizando la argumentación, va compilando estas imágenes y empieza a tejer esta argumentación y sus propias reflexiones, va conformando toda una historia que nos está hablando fundamentalmente de la memoria, que es el tema principal para Chris Marker y que tiene además unas reflexiones también sobre el propio cine. Estas reflexiones sobre el propio cine nos hacen ver que el documental de ensayo también tiene características fuertemente reflexivas. Es lo que pasa precisamente al inicio de San Soleil. Cuando vemos la primera secuencia de San Soleil, llama bastante la atención porque arrancamos escuchando una voz que cuenta en pasado algo que estamos viendo en pantalla. La primera imagen donde él m'a hablé, es la de Trois enfants sur una ruta, en Islande, en 1965. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images mais ça n'avait jamais marché. Il m'écrivait « Il faudra que je la mette un jour toute seule au début d'un film avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, on m'enverra le noir. » « Il faudra que je la mette un jour toute seule au début d'un film. » Esta reflexión de la película dentro de la película hace del documental un documental reflexivo, pero da pie al inicio de una argumentación que Chris Marker va a llevar hasta el final mezclando estos distintos elementos, estas distintas fuentes, haciendo uso del montaje como lo habíamos visto para poder garantizar la continuidad del discurso que está llevando el autor. Un tercer documental muy recomendado, un excelente documental, es precisamente «Cesó la horrible noche». «Cesó la horrible noche». «Cesó la horrible noche» Este es un documental que, por un lado, tiene también el manejo de material de archivo. Vemos que el material de archivo acá es bien importante para el documental de ensayo. No es obligatorio usar material de archivo, pero se presta mucho el archivo para generar ensayos. Y lo que va a hacer el director, Ricardo Restrepo, es que encuentra los archivos de su abuelo, quien filmó imágenes del Bogotazo. Él encuentra estas imágenes, le va a hacer un tratamiento y va a realizar un retrato del país a partir de su relación con el abuelo. Por azar, he descubierto los archivos fílmicos que mi abuelo Roberto Restrepo hizo hace más de 65 años. Imágenes en movimiento que me dejan ver una sociedad de profundas distancias. Los privilegiados y los de a pie. Y con unos textos que él encuentra también escritos por su abuelo, van a hablar un diálogo, una conversación muy interesante entre los pensamientos de su abuelo y los tiempos del Bogotazo y los pensamientos del director en nuestros tiempos. De alguna manera, trae estas imágenes de archivo a nuestros tiempos para decirnos que este país, en medio de su historia y su violencia, no ha despertado de una horrible noche que pregunta cuándo terminará. Entonces, es un documental de ensayo muy interesante que genera estas reflexiones absolutamente subjetivas, personales, sobre el país desde un retrato además familiar y que nos adelanta también un tema que espero que podamos ver después, que es el documental autobiográfico, que también tiene algunos elementos autobiográficos. Pero fundamentalmente la forma en la que está hecho este documental es documental de ensayo. Tenemos acá, a través del documental de ensayo, una herramienta más que nos posibilita generar relatos que esta vez parten desde lo más íntimo, que es una diferencia también que podemos encontrar del documental de ensayo a otro tipo de documentales, donde hay total cabida para la expresión subjetiva, para los pensamientos del director, pero que también están en una constante relación con la realidad, que es lo fundamental, digamos, que siempre nos vamos a preguntar, ¿cuál es la relación entre el documental y la realidad?